La Universidad de Alicante ha sido el escenario del VII Congreso Nacional de la Sociedad Científica Española de Enfermería, una cita en la que se ha hablado de nuevas estrategias y roles en los cuidados de la cronicidad. El nuevo rol en estos momentos, más que los profesionales, es el paciente. El paciente tiene que adquirir un nuevo rol, que es el de comprometerse en su proceso, el de capacitarlo. Y por otra parte también está el rol de la parte social, que la social la hemos dejado un poco de lado y ahora en día con la crisis todavía nos damos cuenta que es muy importante. Por ello el Congreso se ha fundamentado en tres pilares, las políticas sanitarias, las redes sociales como promotoras y difusoras de cuidados y la organización de la población en materia de cuidados para combatir la fragilidad social. Lo que sabemos todo el mundo es que la enfermedad crónica es el principal problema de salud en todos los países desarrollados. El autocuidado es fundamental, porque en la enfermedad crónica la responsabilidad recae más en el paciente y en la familia que en los profesionales. Pero evidentemente las redes sociales de apoyo son muy importantes. Porque ahora se está hablando no solamente de la prescripción de tratamiento, sino de la prescripción de redes o páginas web de calidad para los pacientes. Desde hace dos años existe una estrategia de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, un marco general que cada comunidad autónoma se encarga de desarrollar y que versa en torno a varios elementos. Las personas son el eje del sistema, la atención primaria y los equipos eficaces son importantes, continuidad de cuidados, continuidad asistencial, el papel de las enfermeras es clave. No es que sean las más importantes, en esta estrategia los más importantes son los pacientes y sus cuidadores, los sistemas de información y tecnologías que no generen hiatrogénia en los pacientes. Una de las comunidades donde más se está avanzando en materia de cronicidad es la catalana. Portem dos anys i mig amb el programa de cronicitat a Catalunya. Tot el que és el desenvolupament de les rutes assistencials per a persones amb diferents malalties cròniques, tenim el que és el projecte o el que és el programa per a persones amb situació de complexitat, persones que tenen pluripatologia, multimorbilitat o estan en situació de malaltia crònica avançada, i després també hem posat en marxa projectes en paral·lel, un projecte d'estratificació també orientat a la cronicitat, i després també no oblidar tot el tema de prevenció i promoció. Aquest és un aspecte que ja està molt arrelat amb els equips d'atenció primària i des del que és un programa de cronicitat, doncs, tenia que ser present. El sistema, por tanto, s'està reorganizando, adaptándose a las nuevas necesidades que surgen en torno a la cronicidad i sobre las cuales la enfermera tiene un papel activo i una oportunidad para gestionar, dirigir i ser líderes, han apuntado durante el Congreso.